Bienvenidos, vamos a hacer arroz con cilantro. Arroz, un limón, media taza de cilantro. Esto fue taza y media de arroz que yo cocí. Y le vamos a poner la media taza de cilantro. Medio limón. Y revolvemos. Bien revuelto y así quedó el arroz con cilantro. Muchas gracias por visitar este espacio. Bye, bye.